En la segunda parte, dependiendo de cómo vaya el resultado. Bueno, pues el Barça se va a situar a la izquierda de sus pantallas. El Liverpool a la derecha, con ese rojo que tira a un poquito grana. Te gusta mucho, eh. Te gusta, ya me he dicho, que te gusta este rojo. Movimiento con Kakir a los mandos del partido, con Luis Suárez para poner el primer balón en juego de esta vuelta de semifinales. El Barça viene con 3 de ventaja, con una exhibición en el cano particular de Leo Messi. Pero habiendo sufrido contra el equipo de Jurgen Klopp, lo saben perfectamente. Tienen en la cabeza el precedente del año pasado contra la Roma. El Barça se conjura para que no pase eso. Ataca sobre el área, buscando el centro. El remate fallido. Y menos mal que a última hora Jordi Alba amagó con el espeje, pero quitó la pierna a Óscar porque llevaba un peligro endiablado esa acción. Sí, bueno, el Liverpool ya ha avisado que va a salir, va a salir. Te lo ha regalado ahí Jordi Alba llega por el centro. Pero Henderson, gol de Origi. Le piden fuera de juego a los jugadores del Barça al árbitro. A mí no me lo pareció en directo. El fallo de Jordi Alba es catastrófico. Dejó la pelota franca para el Liverpool que venía como una manada. Y lo primero que le quería que pasara a Jurgen Klopp de momento ha pasado. Habrá que revisar la jugada desde el mar parece. Pero en el minuto 6 ya tiene por delante al marcador al Liverpool. Es un mal pase. Y Jordi Alba lo regala. Aguirre Coutinho la juega para Jordi Alba. Busca a León. Y paro la saca Alisson Becker a córner. Primera llegada con peligro del Barcelona. Jugada de memoria. Ahí va Luis Suárez encarando sobre Mati. Puede jugar el balón atrás. Saque de esquina. Balón a la frontal. Rakitic que abre. Llega de tacón. Aparece Jordi Alba. La pone. Sobre Busqueda. Atención al centro. Puede ser bueno. La pelota para Jordi Alba. No es fuera de juego. La deja para Leo. Leo lo que recorta. La pelota desde la esquina al Barcelona. Otra vez al primer palo. Se queda cortito. Atención a la corona del área. Balón para Messi. ¡Fuera! A la izquierda de la portería de Alisson Becker. El remate de Leo Messi. Bueno, ataca un poco el Barça. Pero cuando ataca... Que pone el freno. Puede buscar el centro. Cierra Sergio Busqueda. Aparece Henderson. Roberson. Como ha rectificado en el aire. Marc André Ter Stegen para sacar esa pelota. Reclama otra vez. Falta Luis Suárez. Y esta vez sí se la conceden al uruguayo. Roberto puede ser buena. Sergio y Roberto para Leo. Leo el disparo. ¡Fuera! El que ha despejado la pelota para Henderson. Atención a Roberson. Con el disparo. Que gol sobre el costado derecho. ¿Qué balón le acaba de poner a Jordi? No llega esa pelota al área porque gana el duelo. Extraordinario Alisson Becker. Pues había casi una eliminatoria en eso. Se marca el Barça. Ahí va la pelota. El balón a las manos de Ter Stegen. Segundo remate a Bocajarro del Liverpool. Pul de Jürgen Klopp. La sacó Marc André Ter Stegen. Reclamaba un agarrón. Van Dijk. Jordi Alba busca el centro. Punto de penalti. Gol. Liverpool. Big Naldun llegando como una bala al punto de penalti. Y destrozando la línea defensiva. Con Alexander Arnold ganándole nuevamente a Jordi Alba. Ahora sí que aprieta la soga en el cuello del Barcelona. Entrega para Sakiri. Sakiri al centro. Arriba. Gol. El tercero del Liverpool se veía venir. Se llevó la pelota por el costado con facilidad. El Liverpool. Big Naldun acaba de marcar de nuevo. 3-0. Se iguala la eliminatoria. Minuto 10 de la segunda mitad. Restríguense los ojos porque está pasando. El Barça necesita un gol. El último camino de la prórroga. Saca en corto. Se duerme el Barça. De Origi. Se duerme el Barça. Es impresionante como acaba de tirar el partido de momento. Sigue a un gol el Barcelona. Pero es de no creer. El Barça ha dormido en esta situación. Con 3-3 en la eliminatoria. El Barça ha dormido en esta situación.